Hola gentecita, ¿cómo se encuentra? Hoy estamos en la parte... ya... en la parte... ¿Qué tiene que llamar? ¡Ay hombre! ¡Ya voy! Espere, espere, no me van a hacer la bienvenida, ahora sí. Bueno, ya. Hola, ¿cómo están gentecita? Bienvenidos. Hoy estamos en la parte número como 3 de... ¿De qué? De enseñar... Vamos a dejarlo en un solo color esta monta. Listo, ya. Estamos en la parte número 3 de... ¿De qué? De pues visitando la finca. El día de este capítulo lo que vamos a ver es que una marranita puso marranitos. Bueno, en el caso, esto va a ser más detallado, va a ser como algo más del viaje. O sea, va a ser en sí una partecita del viaje. O sea, puede que se diga en más partes. Así que, pues, eso gente, les comento. Son las 4 de la mañana. Vamos a salir justo ahora. Acabé de apagar stream y me acabé de bañar. Por fin me baño. Sí, sí, Garibán sí se baña. Para los que no saben. Para los que dudan, sí me baño. Sí, sí me baño. Me acabé de bañar. Parezco Bar Simpson cuando va a la iglesia con este peinado. Pero tal vez me veo un poco estético. Bueno, el caso. Conocí a la mentiras. Se los juro, me estaba duchando y no podía dejar de parar de pensar eso. Bueno, gente. Vamos a ir. Vamos a dejar la maleta en la camioneta. Y nos vamos para Nilo. Entonces, pues, eso les voy a contar todo lo que pase durante el viaje. Y, pues, eso. Me gustaría que eso fuese visitando Piscilago. Porque cuando visitamos Piscilago me da muchas visitas. Pero, no. No es. Bueno, gente. Vamos, pues. Vámonos a montarnos a la camioneta. Vamos a llevar primero la maleta, güey. Pero, bueno. Eso no lo grabo. Yo ahorita ya grabo. Cuando pase algo interesante. Así que, ahí vamos. Ya me iba a ir, gente. Pero, pues, no sé. Quería mostrar el outfit del outfit de hoy. Y es, pues, la verdad. Estamos con ropa holgada y zapatos random. Es como ropa cómoda. Que me quiero ir así, con ropa holgadita. Que me quede súper grande. A ver, pues, voy a empezar a lucir un poco más esto. Esto así, holgado. Me gusta. Me siento bien. Así que, ahora sí. Vamos. Bueno, gente. Te paramos en Tokaima para hacer la comisión. La verdad, estoy vuelto mierda por el sueño. Ha llovido como un hico de putas. No les voy a mentir. Yo ha llovido demasiado. Y, pues, mi hermana me gastó estas gafitas. Me veo pacherito. Sí o no. Me gustaron re duro. Y, mira, ahí me veo. Y, no, pues, aquí estamos en Tokaima. Ahorita ya llegamos a Nilo. Y ya, parcherito. Parchaito no más, mis reyes. Che, es ayuno, pero no puedo echar bien porque estoy demasiado pasmado, güey. O sea, con estas gafas ya me voy. Es como despertando una monta así. Pero, pues, bueno, ya tú sabes. Bueno, gente. Llegamos. Parezco... Como Tom Rolo. Llegando a Terra Caliente. Estudando por todos lados. Bueno, por fin llegamos al pueblito. Venía redormido, la verdad. Estoy tomando una Coca-Cola. ¿Viste? Vilo a pegar a la camita. Bueno, no pasó nada. Ya estamos aquí en el pueblo. Ahora tengo que subir a la finquita. Y, pues, allá ya termino de grabar lo que es el blogcito. Es un blog breve. Es bien chimbita. Bien... Bien áspero. Pues, aquí les muestro como un poquito del pueblo. Bueno, aquí la family. Y, pues, es como el centro, bla, bla, bla. Pollitos por allá. Y, pues, eso es una chimba normal. Pero mucho hijueputa calor. Me caga el calor, Ñero. Me caga el perro calor. Bueno, gente. Paréntesis porque me di cuenta que no grabé ninguna intro. O sea, intro referente a cuando llegamos a la finca. Pues, gente. Llegamos a la finca. Y, pues, vimos que, pues, estaban... Estaban los marranitos. Y, pues, aquí está el viejito de los marranitos. Uy, miren los dos como tiemblan. Hola, marranitos. Hola, marranitos. ¿Dos días de nacidos? Hola, marranitos. Hola, una, bebes. Ay, todos ahí, todos encima de todos. ¿Qué no? Ya. No. No. No, 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 no. No, 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 no. Ay, miren esos marranitos. Esos marranitos. Ojalá no aplasta ninguno. Ay, la marranita comiendo. Ay, es estos tiernos, es que son muy chiquitos. Miren como que una mano. A ver, no los voy a tocar, pero midiéndolos con mi mano. Ellos están, parecen perritos recién nacidos. Ay, miren, miren la marranita. ¿Qué le está haciendo? Quieto, sí, eh. Ella es... ¿Sí o no, marranitos? Dándose calor porque se están muriendo el frío y eso que está haciendo un calor horrible. ¿Qué hace, marranita? No le toques a los marranos, ¿eh? Hasta acá. Usted sí, sí es para comer, ahí sí, ¿no? ¿Qué hace, marranito? Oye, esas nariz. Volten, volten, suban la cabeza. Ay, marranitos. Ay, marranitos. Sí, por acá parecen hipopótamos chiquitos. Los hipopótamos. Volte, volte. Ay, parecen perritos. Este acá fue un pentecita. Y después de eso, pues, de acariciar a los marranitos. Pues, llovió muy fuerte. La chiquitita vio en viola. Sí, sí. Me hagan un vlog, un time vlog, salió en fondo al canal. Ahorita sale Jason para el machete. Sale allá al fondo. Bueno, al otro día, antes de irnos a la piscina, habían unas vaquitas y, pues, les estábamos dando de comer. Bueno, gente, como les comenté, que esto era más o menos como un vlog normalcito, o sea, normal finca. O sea, sí, ya les mostré la finca, ya la vieron. Obviamente no voy a mostrar la casa porque no mames, o sea, ya es privacidad. Entonces, pues, eso, gentecita. Ahorita vamos a ir a piscina. Y, pues, mi madrecita acá presente. No sé si le gustaría aparecer. Bueno, pues, la pueden seguir en redes sociales. Ella aparece como Delicius Marce. Ella hace muy ricas tortas. Las pueden visitar. Aquí les... No sé, por ahí les dejo el arroba. Igual acá abajo en el link. En el link, bueno, en los comentarios les dejo lo que es su emprendimiento. Para que encarguen sus tortas, para que encarguen todo lo que quieran. Bueno, ahorita vamos a ir. Voy manejando. Me pusieron de chofer. Todavía no tengo el pase, pero ya casi, ya casi lo logro. Bueno, ya casi no. Toda falta. Entonces, pues, eso. Estoy por acá. Voy llevándole la carga bonita mañana. Voy remanejando. Le he pedido el programa de la que me grabé. Y, pues, todo eso. Sigamos aquí con toda la familia nuevamente. Y, pues, ya se bajaron. Están comprando como cosas para antes de salir. Y, pues, eso. Yo no sé, para lograr uno que otro TikTok. A ver, crear contenido para TikTok y... Y para todos. Entonces, pues, eso. Ya hoy es nuestro punto y media porque ya mañana nos vamos. Mañana nos vamos en la mañana. Así que hoy lo tenemos que disfrutar al máximo. Entonces, pues, eso. Ya no es nada más poder contarles que me van a manejar y, pues, allá en la piscina si pasa algo divertido, les contaré, obviamente. Por el momento vamos bien y no me quito estas gafas para nada. No mentiras, sí, para manejar, sí. No, me siento incómodo si no me las tengo puestas. Miren, por allá está también otra creadora de contenido. Somos una familia cibernética. Ya llegamos, pues, puta música. Bueno, si se me escucha. Ya llegamos aquí a lo que es la piscinita. La verdad, y, pues, está 12 lucas. Cueputa, cada vez es más caro. Puta inflación. Maldita sí. No mentiras, pero acá es más caro. Es la primera vez que venimos acá. Se llama el safari. Esa era, era valía cinco barras. Pues, pues, ni idea ahora qué vamos a hacer. Pero, pues, bueno, vamos a ver qué se cuece. Pero si lavarnos. ¿Eh? Si lavarnos. Miren, va. Salva la gente de Twitch. Listo. Pues, bueno, a ver, qué les cuento. Aquí, pues, es el club safari. Todo esto. Había una piscina. Había gente. Había cabañas. Había hasta un inflable. O sea, WTF, un inflable. Y, pues, yo no me voy a... O sea, si yo fuera pequeño no me subiría. Eso está hirviendo. Y, pues, eso está ahí la piscina. Tranqui. Cabañitas y todo, gente. Voy a crear mucho contenido para todos los canales. Como para tanto Twitch, para TikTok, para mi segundo canal. Y para este, el canal principal. Voy a estarme preocupando mucho por crear contenido. Así que, esperen mucho contenido en este canal. Espero que me apoyen muchísimo. Porque, la verdad, me apoyan muchísimo. Se los juro. Apóyenme. Y verán que, pues, vamos a crecer muchísimo como comunidad en todas las redes sociales. En Instagram. Instagram está acá abajo. Tengo dos Instagram. Uno dedicado solamente para avisar, pues, cuando haga directos. Y para cosas del canal. Saben que estamos ahorita en un sorteo que, si se preguntan cómo funciona el sorteo, está... Si estoy en directo, me preguntan en Twitch cómo funciona el sorteo. Es igual a una meta de seguidores. Y lo único que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales. Si me siguen en una sola, tienen muy pocas probabilidades de ganar. Si me siguen en todas las redes sociales, que ya mencioné hasta Twitter, tienen más oportunidades de ganar en este sorteo. Así que, pues, eso, gentecita. Era para informarles eso. Estamos sorteando un panini. Estamos sorteando una maleta. Estamos sorteando una gorra. O sea, cosas humildes. Pero es lo para lo que me alcanzo. Saben, tengo muchas deudas. Si me quieren ayudar a pagar mis deudas, también. Allá está mi Nike. Aquí abajo, en todo lado. Ahí está, gentecita. Y, pues, eso, gente. No se olviden que los quiero mucho. Los amo bastante. Gracias por ver este video. Bueno, gente. Eso fue todo por el video. La verdad, les agradezco. Les agradezco bastante que lo hayan visto hasta el final. No olviden suscribirse. Hago directos en Twitch casi todos los días. Por la tarde-noche. O sea, a veces empiezo en la tarde. A veces empiezo en la noche. No hay un horario en el cual avise. Pero yo sí aviso por todo lado. Por Instagram. Por el Discord. Que si no te has unido. Aquí abajo está el linkcito. Por WhatsApp. Entre nosotros está un grupo de WhatsApp. Por si se quieren unir. Y también te... O sea, pásense. Pásense los directos. Está una chimba. Trato de mejorar cada día para crear más... Gente, bye bye. Se me cuidan. Y no se olviden irme a seguir en Twitch. Los amo, mis amores. Bye bye.